Ha tirado más dinero, ha ido tirando Poquito, poquito No tanto como Josemari Que Josemari se tiene que quedar agregado para siempre Porque Josemari no para ¿Cómo mejoras la stamina de 120 a 160? Tienes un vídeo en el canal Vibro Me fui Ignoradísimo, tienes que empezar a cambiar los personajes Si aparece uno que es counter del tuyo Haciendo doble click en los personajes de la izquierda Además también cambian Tienes otra sabiduría que agregas Ah, sí, eso lo debería hacer Pero estoy practicando sin más Realmente ahora mismo lo que quiero hacer Es practicar No estoy cambiando de personaje porque realmente me interesa Venir con mi neta y practicar con mi neta Y en sí Practicar los personajes que no estoy jugando Esa habilidad no la entiendo Voy a tener que leer lo que hacen las habilidades Va en contra de mis principios, también os digo ¡Hala, sí, está! Me gusta mucho mi neta Pero esa habilidad no la entiendo Me gusta mucho mi neta Pero esa habilidad no la entiendo Que no te engañes, ese dinero no es suyo El cabrón por la cara le ha dado Paypal 10 euros Oye, eso está feo, ¿eh? Pero decimos, ahí está Ahí está Ahí está el verdadero player De este maravilloso videojueguito Ahí está Ahí está la diferencia entre una persona Que piensa y yo Que yo no pienso Y pasan cosas Mi neta ha fallado No entiendo esa habilidad, os lo prometo Bueno, esta vez le ha dado, por lo menos Mi neta MVP, ¿eh? ¿Qué tal? Fantástico, ¿cómo estás, mi niño? Te acaba de humillar un mineta ¿Cómo te sientes? Le ponemos esto Le ponemos esto ahora Papapapapapapam Nos ponemos el especial Pegamos, 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 pegamos No entiendo muy bien Insisto La habilidad de La otra habilidad No comprendo muy bien la habilidad A mí más piensa que la copa de mi neta se parece la gran Torino, ¿será su familiar? Ambos son pequeños y rebotan como hijos de puta Está bastante bien Estoy subiendo a modo para mañana ¿Qué es esto? Me tocará subirla Pero no sé cómo la puedo subir más, Rasen O sea, le pondré Le subiré las cartitas Y poco más No puedo ofrecer mucho ¿Cómo se ve el ping de este juego? Lo estoy tapando Está justo donde estoy yo Ahí se ve el ping Se hace Yo confío en ti, Rasen Confío en ti ¡Chupala! Esa es Hay que coger distancia antes ¡No! Esa habilidad no me gusta nada Le doy sin querer muchas veces Igual es porque tengo Porque soy puto subnormal seguramente, ¿no? Pero Pero no me gustaría que estuviese ahí ¿Le pongo o qué? Va, me da ¡No! ¡Alberto! ¡Muchas gracias por ese pedazo de sub! Veníse por aquí, veníse por aquí, veníse por aquí Veníse por aquí Muchas, muchas, muchas gracias, Alberto Por ese pedazo de sub Catorce mesecitos ya apoyando el contenido Muchas, muchas, muchísimas gracias De verdad, mi bro Eso no la ha dado por la gara ¿Mi neta counter de Deku? ¿Mi neta counter de Deku? ¿Mi neta counter de Deku? Increíble ¿La esquiva? No lo ha hecho ¿Esquiva? No lo ha hecho Increíble Mi neta counter de cualquier personaje Pero un particular de Deku No puede moverse Siente impotencia entre... Eh, no lo ha hecho Eh, no lo ha matado Me queda un montón de vida aún ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué puto abuso! ¡Corre! ¡Corre, Kasesin! ¡No! ¿Qué me recomiendas? Que disfrutes, que disfrutes, que disfrutes Que disfrutes, que es un maldito juegazo Mi neta top tier Mi neta es Jesús Mi neta es Jesús Mi neta es Jesús ¿Recomiendo jugar al PvP en el móvil? Para mí, el móvil es mucho mejor que el Blue Stacks Igualmente, no es cosa... O sea, el ping no es cosa del Blue Stacks El ping es cosa de que el juego funciona a regular Pero vamos, que... Eh... Owen Como... ¿Cuándo tienes el Prime disponible? ¿Recomiendo jugar...? Bueno, es lo que estaba respondiendo Calva Te recomiendo Si juegas al... Al PvP Jugarlo en móvil Porque el juego se nota que está hecho para móvil Pero... Eh... Simple y llanamente El... El ping no va a desaparecer Por desgracia Eso no le da, ¿no? Puto lamer de mierda Mi duda es si podría apuntar arriba Cuando tal Vale, a tomar por pull Ha sido increíble el combo, eh Ha sido perfecto, eh Ha sido perfecto Vale, vale Ahora me va a partir el culo seguramente Estaba spameando el botón del especial En lugar del de esquivar, tío Fuck I'd like to esquivar Por la que gente más aburrida, tío ¡Otoko dase! ¡Pua! ¡Chupaste, bro! ¡Pua! ¡Pua! Yo voy a dar la mineta a caña seguro Me parece súper chulo el personaje De verdad A ganar distancia Me dijisteis que Bakugo era también un poco como Kirishima, ¿no? ¿Que iba a counters? Puede ser ¡Chupaste! Se rindió Se salió, eh Se salió, se salió ¿Será mi mineta seguro? Sí, sí, sí Voy a ser mi mineta Ya os lo digo yo De aquí Vamos Os lo aseguro Os lo aseguro que será mi mineta Os lo aseguro Pero ya os digo, eh Que jugar en el móvil me parece mucho mejor Me parece Mucho más intuitivo Mucho más gustoso Personalmente es una maravilla Agregame que tengo que bajar al perro Pero si te puedo aceptar en cualquier momento, bro No Te puedes ir a bajar al perro Que no pasa nada Mineta top tier No entiendo muy bien esa habilidad No sé No sé ni Cómo está planteada No, se activó el all forward One forward Cómo mete Kirishima con los counters Kirishima es una locura Por la carísima Que me dejen moverme Va fatal, tío Va muy mal Esa habilidad Da un asco Esa habilidad Da un asco Buah, va fatal, eh Va, juego es un como bien hecho Un kill Te va a sonarlo con eficacia ¡Eh! 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 Acaba de tirarme la ulti La ha fallado Maravilloso Mineta top tier Mineta top tier Mineta top tier A ver qué hace Tokoyami Contra mí Contra mí Eso por algún motivo Le ha dado Cosa que antes No estaba ocurriendo Me cortó la ulti Me gustaría ganar con Tokoyak Con Mineta Pero va a ser imposible Ojo ¡Ojo! Mineta es Jesús Mineta 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 Mineta